Música Te decía que teníamos muchas notas y que estamos acá en un lugar emblemático para el Bicentenario porque aquí atrás está ubicado uno de los relojes que van marcando los días, las horas, los minutos y los segundos que faltan para ese 9 de julio de 2016 cuando festejemos 200 años de independencia, el nacimiento verdadero de nuestra patria y Tucumán fue ese lugar elegido por los congresales de aquel momento para gritar independencia, para gritar libertad y separarse definitivamente del yuzgo del reino de España. Nosotros hablamos con la gente y le preguntamos ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa el Bicentenario? ¿Qué significa para usted el Bicentenario? Yo creo que es muy importante porque vamos a cumplir 200 años y en él podemos evaluar muchas cosas como en primer lugar dar valor a nuestros próceres, a todo lo que ellos hicieron como para darnos esta independencia. ¿Usted cree que en estos 200 años hemos crecido como tenemos que crecer o que nos falta? No, yo creo que sí. ¿Dónde tenemos que estar? No, yo creo que sí hemos crecido. Ahora no sé si hemos crecido hasta donde tenemos que crecer. Pero tenemos que considerar también que somos un país nuevo. Que no podemos aspirar a tener todo, por ejemplo, que tienen otros países que nos llevan siglos. Somos jovencitos. Somos jóvenes todavía. Yo creo que si seguimos así, sobre todo juntándonos para que podamos alcanzar y lograr lo que necesitamos, lo que queremos, pero creo que tenemos tiempo. La cuestión es comenzar. ¿Qué significa el Bicentenario para usted? Una fecha muy importante porque es el nacimiento de nuestra patria, ya hay independencia. Y bueno, pienso que para los argentinos es una fecha muy importante. El señor me dijo que somos, a pesar de 200 años, somos un país joven. Sí, sí, joven. O sea que nos falta todavía para crecer, para aprender. Y puede ser, mucho, mucho. Tenemos que aprender mucho, ¿eh? Y últimamente... No estamos aprendiendo mucho. Creo que... Somos como los adolescentes, ¿no? No sabemos qué queremos. Hacemos lo que no debemos. ¿Usted cree que puede mejorar? ¿Usted tiene fe, tiene esperanza en este país? Sí, 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 sí. Y Dios nos va a ayudar. Somos sus hijos, entonces te imaginas. ¿Va a festejar? ¿Va a poner bandera en la ventana de la casa? Yo no soy de esta provincia, pero la amo. ¿De dónde es? Terma de Riondo. Bueno, es como si fuera Tucumán. Tucumán, sí. Sí, sí. Pero de todas maneras es Bicentenario de todos, de toda la Argentina. Más vale, por eso te dije de toda la Argentina. Y sí, siempre soy docente jubilada. ¿Te imaginas? Llevo en el corazón esa argentinidad. Y es algo histórico, algo muy fuerte. Algo muy lindo porque, qué sé yo, representa la liberación del país. Algo que se ha luchado mucho por eso. Y, qué sé yo, conmemorar los 200 años de libertad. ¿Qué te puedo decir? Y formar parte de los 200 años. Yo te iba a decir, ¿viste que cuando uno es chico por ahí no le daba mucha importancia? Pero dice, es una fecha que queda lejos. Queda lejos. Y ahora la tenés a dos semanas. A dos semanas. Y aparte es el cumpleaños mío. Mirá vos, nueve de jubilas. No, juega. Sí, pero muy lindo. Es algo muy especial. Es algo, qué sé yo, que vos decías todo el tema de los próceres. Esa gente que ha luchado tanto. Que empezás a conmemorar la historia y a recordar lo que has leído, lo que has aprendido. Y es importante. Sí, un señor me decía que somos una patria joven todavía. A pesar de los 200 años, pero somos joven. Sí, comparado con otros países que tienen miles de... De Europa, sí, obviamente. Aparte de estar en el bicentenario, San Martín que ha ascendido, un espectáculo. Son felices. ¿Qué te parece? A pesar de que te llenan todo de celeste y blanco. Y bueno, esa es la patria. Esa es la patria. Es el color de la patria. Está bien. ¿Me entendés? ¿Cómo tiene que ser? Claro, ese es el color de la patria. No, no, nada que ver con lo otro. La patria es la patria. Bien. Y algo muy especial. Es tu casa. Este símbolo, el símbolo de la bandera es lo tuyo. Es el símbolo tuyo. Ahora lo otro no. No, el otro es deporte. El otro es hermoso. Chascarrillo, toda la fiesta. ¿Qué te puedo decir? El bicentenario, Tucumán. Y la otra parte, roja y blanca, bueno. A pesar que el 30% de la población de Tucumán esté triste, porque no son más que el 30. Se me la voy a hablar de fútbol. Claro, no es más que el 30. Porque por ahí dicen que son el 50. No, del 30. Y el otro resto, sí, San Martín.